El Ministerio de Educación Nacional en compañía de la Secretaría de Educación Municipal realizaron la socialización de la política pública de primera infancia del país y el posicionamiento de los referentes técnicos de educación inicial a los colegios privados de la ciudad. Barranca Bermeja no puede ser inferior a este reto de coadyuvar a la permanencia de los niños en las aulas desde cero hasta siempre. Entonces, por eso es que vamos a introducirnos en este nuevo mundo de la educación inicial a través del juego, la lectura, el arte y para ello necesitamos transferir las herramientas necesarias hacia todos los docentes que asumen esta importante responsabilidad. La Secretaría de Educación Municipal realiza el acompañamiento para que se dé el cumplimiento de estos lineamientos. Vamos a articularnos con el Instituto de Bienestar Familiar porque primero tenemos que empezar por los niños de los centros de desarrollo infantil, de manera que cuando ellos pasen a los prejardines, jardines privados tengan los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Con estas acciones la Administración Municipal sigue comprometida con la calidad educativa de la ciudad.